Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de la que se avecina Errores de la Serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de la que se avecina Errores de la Serie. Llevamos con el volumen número 20 de esta sección, que cumplirá el próximo mes de junio ya dos años de vida. Una entrega mensual, que le seguís dando muchísimo, muchísimo cariño cada mes y que espero que igualmente le deis cariño en esta entrega del mes de marzo para que a finales del mes de abril también tengáis una nueva entrega. Si quieres que tus errores de la que se avecina aparezcan en la entrega del mes de abril, ya nos los puedes dejar directamente en este vídeo, directamente en comentarios. Nos puedes dejar vuestros errores. Han sido más de 120 comentarios, en este caso los que habéis dejado en el vídeo anterior. Sí que es verdad que la mayoría de los errores eran repetidos y cada vez es más complicado encontrar algún error que en un principio no hayamos mencionado. Aunque después de casi dos años, en algún momento sí que es verdad que a lo mejor se me puede olvidar y salir algún error que ya hayamos mencionado. Son casi dos años de sección, es lo más normal del mundo. Vamos a comenzar con el primer error. En este caso es de Food at It. En el capítulo que Fermín hace croquetas a Vicente, ese dice que comer croquetas sería como ponerle los cuernos a Gregoria. Pero en otros episodios anteriores, con Gregoria fallecida, pide a Javi que le haga croquetas. Efectivamente, sí que es verdad que hay un capítulo en el que dice exactamente eso, que no puede comer croquetas porque sería como traicionar a Gregoria. No sé si a lo mejor se refiere a las croquetas que se parecen muchísimo, pero en un principio todavía no había llegado esa trama. Y en un capítulo de la quinta temporada, Javi le prepara croquetas congeladas, pero le prepara croquetas. Y en ese caso no dice nada de que sea una traición a Gregoria, por lo que es un error bastante bueno. Vamos con el segundo error de esta entrega, que es de Eric Labrador. En el capítulo 126 de la serie, temporada 9, Menchu va hasta Villazarcillo y llama a Fermín para preguntarle dónde vive. Un rato después llega Jolie a la casa de Fermín y Menchu, que era sorprendida con su visita. ¿Cómo ésta sabía dónde estaba la casa si no parece haber hablado antes con su madre? Efectivamente, en un principio Jolie al parecer persigue a Menchu. En un principio a lo mejor sí que le dice que iba a ir a Villazarcillo, pero la pregunta es, ¿Jolie cómo encuentra la casa de Fermín si en un principio Menchu no averiguó dónde estaba Fermín, hasta incluso estaba allí? Es un error, la verdad, que yo tampoco me había dado cuenta de que de repente Jolie apareciese donde estaban Fermín y Menchu sin saber dónde vivía. Un error, la verdad, bastante curioso. Vamos con el tercer error de esta entrega, concretamente es de Golden. En un capítulo de la novena temporada, creo, en el que Carlota y sus hermanos van a la tele a bailar, antes de eso Teodoro dice que necesitan algo que les haga brillar y dice que suban al camión de Mariscos Recio. Amador dice que ahí se escoñó la cookie, pero en realidad se le cayó del techo de la caravana, no en el camión de Mariscos Recio. Efectivamente, sí que es verdad que creo que es un error que me di cuenta en el momento en el que vi el capítulo por última vez, pero como que se me fue y no os apunte directamente el error, pero sí, es un error bastante curioso porque Amador se equivoca en esta ocasión de camión. Bueno, de camión, una cosa es la caravana y otra el camión de Mariscos Recio, por lo que sí es verdad que es un error bastante curioso. Vamos con el siguiente error, concretamente es desde Pablo GZM10, en el primer capítulo de la décima temporada, los padres de Nines le quitan la mochila de footing a Coque y porque en el siguiente capítulo la tiene cuando se ve con Enrique haciendo footing. Salud, muchos saludos. Tampoco me había dado cuenta, así que es verdad que en el primer capítulo Nines le regala esa mochila a Coque por el aniversario, pero en el momento en el que Coque la deja, la mochila se queda directamente con los padres de Nines y casualmente en la siguiente aparece Coque con la mochila. Sí que es verdad que podía haberse la comprado directamente él, sí que es verdad que no habría, pero la verdad es un error bastante curioso. En el siguiente tenemos un error de Bernard Montil, en el penúltimo capítulo de la cuarta temporada, es del partido de fútbol. Enrique era el árbitro del partido y estaba compinchado con el equipo de la comunidad. Al final del partido perdieron los del encinar del archiduque y persiguieron a Enrique, el cual tenía una comida con los padres de Judith cuando llegó al restaurante. Los otros le perseguían, pero estaban cambiados de ropa y arreglados. Sí que es verdad que Enrique también por ejemplo está cambiado, pero está muy mal vestido, como que se ha cambiado súper rápido, pero en cambio en este caso los jugadores se han cambiado completamente, es decir, cómo han podido perseguir a Enrique si se han tenido todos que cambiar de ropa. Tampoco me he dado cuenta y es un error bastante, bastante bueno. Vamos con el siguiente, en esta ocasión de Sánchez de Ana. En el último capítulo de la novena temporada, Alba está deprimida porque su vagina no tenía vida. Cuando Enrique habla con ella se anima y se siente mejor. En cambio en el principio de la décima temporada sigue deprimida y no deja de hablar de Teo. A ver, puede ser un error en un principio de que supuestamente ya lo había superado y luego vuelve a caer, o que directamente en una relación, cuando se rompe, tú parece que mejoras, pero luego te puede dar otro bajón. Entonces yo lo llamaría directamente medio error, pero está la verdad bastante bueno. Vamos con el siguiente que es de Luis Luis Fernández. En un capítulo de la segunda temporada, Berta tira las fotos de la boda por el váter, perdón, porque pensaba que Antonio le era infiel con Raquel. Y en el tercer capítulo de la séptima temporada se ve como Nines se ríe de las fotos de la boda de Berta y Antonio, pero no las tira al váter, ¿cómo las tira otra vez si no hubiera pasado nada? Efectivamente, tampoco me había dado cuenta porque hace mucho tiempo que no veo ningún capítulo así de la segunda temporada y es cierto, en esta ocasión Berta rompe todas las fotos de la boda y luego esas fotos no están rotas. Directamente cuando se va a divorciar Berta y Antonio, Nines las descubre, por lo que es un error que no me había dado cuenta y es uno de los mejores de esta entrega de la que se avecina errores de la serie. Vamos con el siguiente, en esta ocasión es de Indominus845. Tengo un error y es que cuando desalojan a los cookies del banco se quedan con el bajo y el piso del moroso en ese momento Antonio se queda con sus dos votos, más los dos votos del banco embargados, pero después no los utiliza para ser presidente. Efectivamente, sí que es verdad que Antonio tiene dos votos de los dos pisos y en un principio accede a desalojarle los cookies no solamente en este caso por las deudas que tiene pendientes de la comunidad, sino por los dos votos para poder ser presidente. Y cierto, en ningún momento los utiliza para poder ser presidente, cosa que la verdad es un poquito extraño. A lo mejor es que Antonio en ese momento ya quiere dejar de ser presidente, pero en un principio no, pasaron varias temporadas para que ya no quisiese ser presidente de la comunidad. Vamos con el siguiente, que en esta ocasión es de Daniel Barahona Gonzalo. Un error bastante llamativo en el capítulo 81 cuando Coque y Antonio van al punto limpia por la tubería podrida. Al llegar a la comunidad, Coque saca el tubo de escape que cogió. ¿Cómo han traído eso en el coche del recio? Ni tumbando los asientos que por otro lado Coque y Berta iban dentro, iban sentados normal. Cierto, es un error que ni de lejos me había dado cuenta. Es decir, el tubo de escape es enorme, van en el coche de Antonio, no van en el camión. Y aparte van detrás Coque, va detrás Coque. O sea, es imposible ni siquiera tumbando los asientos, como bien dice. Un error bastante, bastante bueno que no me había dado cuenta. Vamos con el siguiente, que es de Vireferto. En el capítulo 81, cuando Lola está de parto y llegan los vecinos, ya no hay fiesta en la casa de Rebeca, pero no se escucha a Coque picar. Y cuando van bajando por las escaleras para ir a dar paseos, no se le ve picando en la pared. También en este caso tampoco se le ve que se haya roto la pared y que los vecinos se alarmen de que hay un trozo de pared que está tirado, a pesar de que un poco sí que estaban compinchados para poder hacer eso. No me había dado cuenta porque un poco te centras en ese momento en la trama de Lola y un poco te olvidas de la trama que había anteriormente. Vamos con el siguiente, en esta ocasión de Alejandra Maneiro. ¿Os habéis fijado en un error? En la novena temporada Amador conoce a la Jolie. Estos se encuentran a Fermín y le piden las llaves del bar. Fermín le dice que si se la empotra en la barra le pase un trapo. Jolie le dice que no es una prostituta, que su novio no es una prostituta. Y Fermín le dice que él también fue su novio. Pues bien, en la décima temporada Fermín lo había dejado con la tanqueta. Y en una junta sale otra vez el tema del lío entre Amador y Fermín. A lo que Jolie se sorprende. ¿Cómo puede ser que se sorprenda cuando Fermín ya se lo había dicho antes? Es cierto, vamos con una trama, por decirlo así, de cosas que se suelen decir en la que se avecina, a lo mejor en un momento, y luego en otro momento ellos se sorprenden. Como por ejemplo, Raquel se sorprendió de que el edificio estuviese en muy mal estado cuando Enrique se lo había dicho en la temporada anterior y había estado compinchada en esta ocasión para poder hablar con el arquitecto. Es decir, son cosas que suelen pasar y en esta ocasión con el personaje de Jolie. Vamos con el siguiente, que es de Israelito1521. Hola, mi error es un capítulo. Cuando viene la hija de Zaskun, vende el piso y echa los cookies, y los cookies se van al garaje. ¿De dónde sacaron los muebles? Si les echaron de la casa sin muebles ni nada, se van con las manos vacías. Saludos desde Huelva. Saludos a Huelva. Sí que es verdad que es un error que... Yo siempre me había mosqueado un poco cuando, es verdad, no tienen absolutamente nada, pero nada de nada, y consiguen llevar un montón de cosas directamente al garaje. Entre ellos, la cama entera. Es decir, también han sacado esa cama. Es muy, muy difícil que esa cama la tuviesen en el trastero, y más teniendo en cuenta que ya no tienen trastero. Por lo que sé que es verdad que es un error que a mí, al menos, me ha llamado bastante la atención. Y hasta aquí esta entrega de la que se avecina a errores de la serie, chicos. Espero que os haya gustado. Nos podéis dejar ya en comentarios vuestros errores para la siguiente entrega. Podéis votar también la entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Y qué tienes que hacer para no perderte esa próxima entrega o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También, por supuesto, os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También tenéis el enlace de nuestro blog, por si os queréis pasar, echad un vistazo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!